Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. La cultura se abre despacio en nuestra comuna, este es el quinto año consecutivo que estamos haciendo la Feria del Libro en nuestra comuna. En un momento en que el resto del país ha tomado la determinación de no hacerlo, nosotros creo con algo de valentía y entendiendo que la cultura no puede estar escondida, evidentemente tomamos esta decisión. Bueno, claramente la Feria del Libro es para nuestros vecinos, claramente es para que nuestros vecinos que no pueden ir muchos por un tema de costo, por un tema de tiempo y un tema de preocupación de la pandemia, que tengan que ir a la Serena. Hoy día no tienen que hacerlo, tenemos las mejores casas editoriales que nos están acompañando. Pueden comprar aquellos libros que tenían tanto deseo de tener, poderlos tener aquí al alcance de la mano, muy cerca a la casa y a precios realmente más baratos que habitualmente los encontramos en alguna librería. Por eso nos sentimos felices, evidentemente, de haber dado esta inauguración a esta hermosa feria que era diferente a la demás feria, una feria que el COVID-19 evidentemente está presente. Y es por eso que tomamos todas las medidas, todas las precauciones, para que efectivamente esta feria no fuera un punto de encuentro para que nadie se enfermara, sino muy por el contrario, un punto de encuentro donde se han tomado todas las medidas para que eso no ocurra. Me sentí muy bienvenida, fue el ambiente muy cálido, la música que antecedió fantástica y pudimos dialogar, que eso era lo que más quería, quería mostrar y poner en discusión, digamos compartir como en una tertulia, y eso se pudo dar, entonces me sentí como en casa. Bueno, eso conmueve, conmueve y sorprende también la cultura erudita en realidad, y una cultura llena de lectura, también de sabiduría, porque hay tradición oral en torno a Gabriela Mistral, entonces me pareció que cada uno de los puntos que se tocaron por parte de las personas que participaron son realmente puntos ejemplares de lo que significó Gabriela Mistral, no solamente para Vicuña y para Chile, sino que también para la humanidad. Ella participó en las Naciones Unidas, por ejemplo, en Cultura, en París, luego, o sea, entonces era la Liga de las Naciones, luego participó en Nueva York, fue representante de Chile, participa en la redacción de la Carta de Derechos Humanos, entonces, universal. Entonces, vemos que ella tiene todo ese haber que la lleva a un nivel superior, y claramente que el público sabe hablar de eso. Mira, me parece súper, una buena idea, especialmente por el tema de pandemia, quizás es el momento de encontrarnos con nosotros mismos, y también dar tiempo a la lectura, que quizás en tiempos normales, quizás olvidamos un poco el tema de la lectura, que es súper importante. Quizás en la acelera no lo podemos ver, por el tema de los contagios, así que se agradece que en comunas que sí se puede, se vive esa instancia. Como también de compartir con los niños, también poderle entregar la lectura a ellos, que también han sufrido más la pandemia que nosotros. Mira, las medidas sanitarias, como decía una persona en la entrevista anterior, la encontré muy cierta, que tenemos que aprender a vivir con esta situación, o sea, esto llegó para quedarse, y tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que todos, ustedes como jóvenes, son los que más les queda para adelante vivir esta realidad, o sea, va a ser así, o Dios quiera que termine luego, pero ya nada es igual, ya. Agregar que me ha parecido buena la medida de los protocolos, el hecho de que hay una sola fila, hay alcohol gel en cada puesto, y creo que es una buena, esto le suma mucha vicuña, ya que pocas veces se hacen durante el año estas actividades, yo soy de la zona.